Música Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, es el sitio que alberga el Museo de los Duendes, un recinto misterioso donde se aprende sobre estos seres fantásticos, quienes son considerados criaturas de energía que protegen a los seres humanos. Los duendes son energía, como nosotros, nada más que nosotros estamos materializados y ellos tienen la habilidad de materializarse y desmaterializarse cuando ellos quieran. Mimetizarse también, o sea, parecerse a lo que ellos quieran, hacerse del tamaño que ellos quieran, esa es una de las fábulas en ellos de cómo pueden ellos manejar la energía. Lleno de leyenda y misticismo, en el recorrido por el museo, que se inauguró el 19 de marzo de 2005, se encuentran duendes para diferentes peticiones, amor, abundancia, trabajo, sabiduría, salud, protección y más. La palabra duende nace del vocablo árabe duar, que significa el que habita. Y así, los gnomos, elfos, chaneques y alushes viven en diferentes partes del mundo, pero son lo mismo, pequeños seres que irradian luz y hacen travesuras para manifestarse. Los duendes tienen muchas capacidades, una de sus capacidades, como decirte, aparecerse y desaparecerse, también te desaparecen cosas. Y una de las cosas que más desaparecen los duendes, por ejemplo, son las llaves de los coches. Que tú quieres salir y no encuentras la llave del coche, pero regularmente el duende cuando te desaparecen las llaves de tu coche es para evitar que vayas a un lugar en donde no debes estar. Los duendes conocen el futuro a corto y a largo plazo, saben lo que va a pasar. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy y Enrique Romero, Notimex.